de lo que ocurrió el domingo vale obviamente tiene que haber una reflexión porque no hay formas de perder hay formas de ganar y la forma de perder el otro día no es no se puede no se puede permitir por lo tanto fue una derrota dura y obviamente hay que hay que analizar la que no aunque no hay mucho mucho análisis el análisis de 30 minutos buenos que lo estás haciendo bien que puedes pegar el primero y luego cuando recibes el batacazo todo se viene abajo entonces obviamente es un tema emocional y después de pasar obviamente el duelo y avergonzados porque porque no es este escudo no merece un poco esa esa imagen que dimos pero bueno tenemos que hacer autocrítica y a partir de ahí lo siguiente prepararnos lo mejor posible y bueno esperar que quizás que se haya sido el momento en el cual nos hemos dado cuenta de ciertas cosas que quizás no lo teníamos tan tan claro no por lo tanto lo que siempre es un lado negativo que es las formas quizás esto puede poder producir un efecto a nivel de equipo quiero quiero decir para que espabilemos sí bueno de su trayectoria es bueno pues lo normal en una categoría tan igualada y y en una liga de 38 partidos hay momentos de todo pero bueno eso es un equipo difícil es un equipo difícil creo que es un equipo muy intenso es un equipo muy fuerte físicamente es un equipo que a balón parado ese es muy poderoso es un equipo que que su delantero les da les da muchísimo en de espaldas se dando continuidad a al juego un equipo en bueno en transiciones y obviamente también con sus puntos débiles claro pues que así no se puede competir o sea que que no podemos no podemos reaccionar antía así ante una ante una adversidad que puede ocurrir en un partido puedes estar bien y en un acierto del rival en un error tuyo puede puede haber un traspiés no entonces ante ese traspiés tienes que reaccionar tienes que seguir haciendo lo que lo que estábamos haciendo no está en ese momento y no actuar un poquito con desorden cada uno la agarra por su cuenta bueno y esto es obviamente un bloqueo mental no es una cuestión de actitud sino que es una cuestión de que ante el más mínimo tropiezo o traspiés pues bueno concretamente en ese partido pues pues nos hizo daño y emocionalmente y no hubo manera que quizás es el momento en el que tocas fondo y que te das cuenta que tienes que apretar los dientes que representamos a un club muy muy importante y que tenemos que hacer fuerte tenemos dos caminos o lamentarnos y llorar y o dar un pasito un pasito más para poder competir no como lo estábamos haciendo hasta el domingo pasado mejor o peor pero siempre has estado ahí pero bueno ha sido ese partido que que no esperas y que y que tocas fondo no bueno el rendimiento el rendimiento del equipo el rendimiento del equipo en esos 60 minutos es de un equipo sin rumbo un equipo sin saber lo que hacer y cuando hasta el minuto 30 otra cosa es que es del minuto 10 este es horrible pero fue recibir el gol tuvimos algún minuto con un tiro de tío y tal pero obviamente el segundo gol ya tenemos este te derrumba te derrumba emocionalmente y cuando la cabeza no funciona olvídate de tácticas obviate de técnica olvídate de de todo por lo tanto el jugador sabe y como equipo sabemos que eso no se puede permitir y que no se va a volver a repetir